Recientemente, tras el anuncio del paquete de acciones que Bankia tenía de Iberdrola, decíamos que se podían abrir largos en el título confiando en que el hueco bajista que entonces dejó los 5€ se rellenara. Pues bien, ya tenemos a la cotización justo en el hueco bajista antes mencionado. En cualquier caso, lo de menos ahora es si lo cierro o no, porque nosotros recomendamos el posicionamiento alcista en el título en base a la impecable directriz alcista que presentaba y presenta desde el pasado mes de julio. De hecho, lo que tenemos no es más que un nuevo apoyo a la recta aceleración o directriz alcista y situamos el siguiente objetivo de subida en los máximos anuales, en los 5, 11, 90€.